Un compromiso de apoyo y asesoría del ICT en la planificación costera y atracaderos, además de evaluar el producto de los artesanos locales para incorporarlos al programa de artesanías con identidad del ICT. Y si sumen a esta iniciativa son parte de los acuerdos tomados tras la visita del ministro en el Cantón de Golfito. La Cámara de Turismo y la Municipalidad se comprometieron a motivar a las empresas a obtener la declaratoria turística del ICT y por su parte el instituto apoyará en el acompañamiento para mejorar el producto turístico mediante el desarrollo de las fases del programa de gestión integral de destinos turísticos. Precisamente el jerarca de turismo, Wilen Rodríguez, dijo que Golfito es sin duda una piedra angular en la estrategia turística para la región brunca. Golfito es sin duda una piedra angular en la estrategia que nosotros tenemos para la región brunca. No solo por el desarrollo que tiene la marina y no solo por el desarrollo que tiene ya en ciertos productos turísticos, sino porque es uno de los dos cantones costeros y desde ese punto de vista es un punto de inversión futura para actualizar los planes reguladores y tener todo listo para atraer la inversión. Nosotros en Golfito tenemos uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo, tenemos también la declaratoria del tiburón martillo, de igual manera Golfito por sí mismo, la bahía interna es una bahía natural, es una marina natural, mar, montañas, playas, aquí tenemos una de las 10 playas más seguras del país como lo es Playa Zancú, tenemos la segunda ola izquierda más larga del mundo en el distrito de Pavón, entonces tenemos toda una riqueza natural, Golfito lo tiene todo no solamente para el turista nacional, sino también para el turista extranjero. Asimismo se validaron los compromisos acerca del mejoramiento en capacitación en conjunto con el INAH, el desarrollo en acciones de promoción y mercadeo al cantón y el apoyo en al menos tres actividades de magnitud para generar visitación durante el segundo semestre de 2023. Inclusive se analiza la posibilidad de actividades en el futuro cercano, relacionadas con competencias de aguas abiertas y un festival de ballenas en Golfito. Con respecto al Plan de Gestión Integral de Destinos Turísticos Golfito-Puerto Jiménez, cuentan con el banderazo de salida para la implementación. Ha sido un proceso que no ha sido fácil, hemos tenido varios obstáculos, entre ellos una pandemia, sin embargo estos elementos nos han servido para unirnos. Empezamos siendo un cantón, hoy somos dos, y esto creo que lo hemos tomado de manera positiva, tenemos algo que nos une, que es el Golfo Dulce, y entonces estamos usando el Golfo como un elemento para exponerlo al mundo, donde a través del ICT y los diferentes departamentos hemos logrado planificar para ahora ejecutar un programa de mercadeo que viene a fortalecernos como cantón. Capacitaciones y desanilización que van a fortalecer, aparte tenemos también entre algunos proyectos que queremos impulsar para posicionarnos, y al final de cuentas generar riqueza que hace falta a nuestra región. Aquellas personas interesadas en visitar el Cantón de Golfito durante Semana Santa o los fines de semana de todo el año, pueden descargar las guías turística y cultural y cultural de Golfito Jiménez, el cual pueden encontrar por medio del ICT.